Me voy a mirar de este sentimiento Se escucha la alegría de los estadios Se escuchan los goles de los narradores Furia Roja para Hinchas de Verdad Vamos a escalar la boca, me voy para allá en frente De lo que vas a la muerte, yo te quiero ver campeón Hola, un saludo para todos, aquí inicia Furia Roja TV El programa 100% de la América para Hinchas de Verdad Como todos los miércoles en Claro Televisión, canal 931, 830 PM Y en todas las redes sociales estamos como Furia Roja TV Hoy tenemos un programa de lujo, estamos en el Limobus Muchas gracias a David por la invitación El nuevo concepto de la rumba en Cali Nos puede visitar en arroba limobus cali Para que se den cuenta de todo lo que ofrece este nuevo servicio Un nuevo concepto para los eventos, la rumba empresarial Y para pasar el rato muy agradable en la capital Vallecaucana Sobre todo los fines de semana, de jueves a domingo La nueva rumba en Cali es estar acá en el Limobus Por eso estamos hoy en este programa de etiqueta de lujo de Furia Roja TV Hoy con Sara Zúñiga, con Stephanie Perlaza como nuestra periodista invitada también Con los amigos Las Diablitas Las Diablitas y con la mascota oficial de la América de Hollywood Recreación Un programa muy especial hoy desde el Limobus, arroba limobus cali Sarita, bienvenida a Furia Roja, ¿cómo estás? Tigre, buenas noches, un saludo para usted Para todos los televidentes de Furia Roja TV Que nos ven para informarse de todo lo que tiene que ver con el conjunto Escarlata La mejor información siempre con nosotros Un placer de nuevo estar aquí con ustedes Y nada, vamos a hablar de lo que nos compete De lo que nos apasiona, que es América de Cali Bueno, Sarita, ¿qué tal? El concepto de la rumba ha cambiado, ¿no? Hace 20 años hablábamos de la Chiva Rumberas Hoy de un bus de lujo Esto es una discoteca, full aire, luces, DJ en vivo, bartender ¿Qué tal esta rumba? No, definitivamente hay que armarla, Tigre Porque tenemos que pegarnos una rumbita por acá Una buena rumba Discutar un poquito, algo diferente, algo distinto La verdad no le veo mucha diferencia a irme a una discoteca Sino que aquí la puedo pasar de otro nivel En otra rumba, en otro parche, en otro ambiente Cosas distintas, la verdad Quiero estar aquí, quiero estar aquí en estos dillitos Así que, Tigre, le hago la invitación para que la armemos Vamos, hay que armar la rumba de Furia Roja acá en el Limobus Y aquí está el primer invitado de la noche en Furia Roja TV A nombre de Limobus Cali, nuevo concepto de la rumba En la capital Vallecaucana Nos acompaña hasta ahora, en Furia Roja TV El delantero, el número 9, el goleador de América del Campeonato Michael Rangel Se logra un gol más Y lo más importante también es que se suma un punto, ¿no? Pero pienso que hay que mejorar un poco más en la definición Hoy tuvimos hartas opciones y no las metimos Ellos llegaron una sola vez y nos cobraron ¿Su gol no lo celebró? No, no, la verdad que le tengo mucho respeto al Atlético de Bucaramanga Estuve ahí, soy de la ciudad y, bueno, desde pequeño para nadie Es un secreto que soy hincha del equipo Michael, lo que usted acaba de decir La generación de, o el volumen ofensivo de América Tuvo 7 y no alcanzó para ganar Sí, desafortunadamente Llegamos muchas veces, pero no concretamos Solo pudimos invocar una Ellos, lo mismo Una sola creo que tuvieron durante todo el partido Y la metieron Tuvo también una muy clara de cabeza que sacaron la radio Sí, sí, desafortunadamente no la pude meter el día de hoy de cabeza Pero bueno, hay que seguir trabajando para lo que se viene Hola a todos de América de Cali Nos vemos el 20 de octubre en El Pascual Promueva jugadores de fútbol a través de video de manera profesional Efectuamos gran cubrimiento a los nuevos talentos de ese deporte Contáctenos ya 316-456-7707 En el Valle del Cauca hemos adelantado un trabajo de corazón Para que nuestros adultos mayores cuenten con condiciones de vida dignas Bienestar, recreación y sobre todo mucho amor ¿Qué estamos haciendo para lograrlo? Les contamos Pasamos de 1 a 40 centros vida en el departamento Espacios de integración en los que tienen acceso a cultura Hábitos saludables y medicina preventiva 2.100 adultos mayores se han beneficiado Además, iniciamos la construcción de un centro más en el municipio de Palmira También apoyamos los centros de protección de los municipios Para mejorar la calidad de vida De 1.700 abuelos Con recursos para la dotación y el funcionamiento Hemos llegado a más de 42.000 adultos mayores Con el programa de hábitos y estilos de vida saludable En gimnasia dirigida En seis municipios del departamento Con el programa Nuevo Comienzo Otro motivo para vivir Llevamos a 2.347 adultos mayores A encuentros en los que participaron en actividades lúdicas Muestras musicales Presentaciones de baile y canto Exposición de trabajos hechos a mano Y la recreación en juegos tradicionales Además, 600 abuelos del valle Pudieron conocer sitios turísticos como la Hacienda El Paraíso Y el Museo Arqueológico Calima En los recorridos culturales Somos un valle que volvió a confiar y a sonreír Gobernación del Valle del Cauca Trabajo de corazón Seguimos en compañía de la mascota oficial de América Con Holiday Recreación Saludos a la mascota americanito Saludos a todos los hinchas de América en el país Estamos en todas las redes sociales En Face, en Twitter, en Instagram Como Furia Roja TV Igual en la tele, en la televisión Canal 931 de Claro Las Diablitas también Con Holiday Recreación J7 Tours Y aquí tenemos, Sarita, el doble concepto de la rumba Por ejemplo, para fiestas infantiles Ahora en octubre para Halloween Tenemos Holiday Recreación Primeras comuniones, cumpleaños Para los niños y los jóvenes Holiday Recreación Y ya para los adultos Para ti, para mí, para los demás televidentes La rumba de adultos es aquí En el Limo Bus Sí señor, vea que ahorita que usted tocaba el tema del diablito Americanito Recuerdo cuando la primera vez lo trajeron al Pascual Guerrero Fue por el tema de los niños Para que la gente trajera a los niños al estadio Y pues fueran parte, sí señor, de América de Cali Entonces lo recuerdo mucho Porque mi sobrinito era uno de los que más emocionaba Cuando veía al diablito Entonces, y sobre el tema de la rumba Sí señor, rumba para los niños Para todo, hay variedad aquí Y pues sigo pensando lo mismo Hay que armar la rumba en este Limo Bus, Tigre Es excelente Entonces ya sabe, para los niños Holiday y recreación Para los adultos la rumba los fines de semana Jueves, viernes, sábado o domingos Previo a festivo Entonces en Limo Bus Y también si ustedes quieren grabar todo tipo de eventos Con Neal Televisión en el 334-4672 Y también nos pueden contactar en Maxi Eventos Quique Que graba todo tipo de eventos Social, empresarial y la rumba en general En Cali y en todo el departamento del Valle del Cauca Algo bueno, Sagri Televidentes de América Es el buen momento, el gran momento de Duván Vergara Tiene un coach, un motivador personal Que Mauricio Rivas está jugando muy bien Es un jugador diferente, distinto Que imprime explosión, velocidad por su banda izquierda Y está con nosotros precisamente Lo vamos a ver y a escuchar a nombre de Limo Bus La nueva rumba, el nuevo concepto de la rumba en Cali Limo Bus Cali Vamos a estar con la gobernación del Valle del Cauca Con Café Aguilar Roja Igualmente con CDA MotoGP Y con Seguridad Nápoles Aquí está el segundo invitado de la noche del Limo Bus Aquí estamos en el Pascual Al lado del estadio Pascual Guerrero Y el Limo Bus que recorre todas las principales vías y calles De Santiago de Cali Duván Vergara con ustedes en Furia Roja TV Creo que en el primer tiempo lo intentamos De todas las formas No logramos el gol Salimos del segundo No salimos igual la verdad Se logró el gol Tuvimos que cuidar el resultado No lo hicimos y nos cobraron Esto es un buen resumen América viene en la primera parte Pero ellos en el segundo tiempo a ustedes le quitaron el balón Tuvieron tenencia de opciones de gola Lo tuvimos los primeros minutos Ya lo que pasaba el partido después del gol De pronto ellos sí nos cogieron el balón Por el desespero de ellos De pronto no supimos aprovechar esos espacios que nos dejaban Con el desespero de ellos Nos descuidamos y nos cobraron la realidad Duván, háblanos la acción del penal Porque usted la genera, la crea Y Macuca lo tumbó en el área Sí, lo intenté con Yeso Con Michael en el primer tiempo De arrastrar los rivales Tirar la pared Y hacerme fuerte en el área El profe me dijo Haga, haga O sea me hizo Me dijo la jugada Le dan a hacer penas En el entretiempo Y me lo hicieron ¡Suscríbete! Existe un lugar con muchos espacios Pero solo uno de ellos Tiene ese amor que reúne a la familia Para brindarles lo mejor Arepas Doña Aleja Esta sí es mucha arepa Regresamos Hablamos de América Porque estamos listos ya Para estar en Bogotá El fin de semana Fecha 13 Domingo 5 de la tarde En Techo en Bogotá En el sur de la capital De la República América Frente a Seguro La Equidad Sara Hay jugadores que están por fuera de competencia Tenemos en Departamento Médico Luis Paz Nos ha recuperado Uno Dos Si se necesita Clave Dos David Quintero El arquero se lesionó De tobillo Va a estar dos semanas por fuera Bueno De los jugadores que están Otro jugador que no vamos a tener Para el próximo partido Frente a la Equidad Seguros Y es por acumulación de amarillas Es Marlon Torres El central Que eso si me preocupa Bastante en América de Cali Correcto Otro jugador que Bueno Jugadores que están por fuera Héctor Quiñones Que ya lo operaron Para él una pronta recuperación Héctor Se pierde el resto del campeonato Y ya lo veremos en competencia El próximo año Ya para Para Marzo Entonces imagínate Marlon Torres acumulado Héctor Quiñones por fuera Luis Paz David Quintero El arquero Yo diría que todos los jugadores Que están afuera El que va a regresar Y rápido se va a ganar un puesto De titular con Guimarães Va a ser Paz Claro O Paz Es el de marca Que necesitamos Porque sabemos La función que cumple Carlos Sierra Que trata de hacerlo Como marca Pero este jugador Es más mixto Tenemos a Carrascal Y pues a los sub-20 Que no se les ha dado Mucho la oportunidad Y la verdad es que Si necesitamos a Luis Paz Para que cumpla El trabajo de marca Que es lo que necesitamos En la primera línea de volante Eso es clave ¿Cuál sería la formación? Es área televidenta Haciendo como un ejercicio Aunque mañana Mañana es que el técnico Define el equipo Pero ¿Cuál sería la formación De América Para visitar a seguro La equidad? Yo creo que va a volver El ratón Quiñones Como lateral derecho Y la pregunta es ¿Zuluaga va a la mitad entonces? Me imagino que va a ir A la mitad Como lo viene haciendo En los dos partidos anteriores A esta cara de liga Porque recordemos que Él venía actuando Como lateral derecho Pero con el tema De que ya regresa Y regresó bien El jugador Sub-20 del conjunto Escarlata Me imagino que va a ir A su misma formación Como lo vino Trabajando el profesor Gimaraes en los partidos anteriores Cuando América Es visitante Ponen a Zuluaga Como volante de marca Y dejan a Yesus En el banco Para armar los cinco volantes Entonces tendríamos Sara Y ahí Tendríamos a Neto Volpi En portería Lateral derecho Ratón Quiñones Los centrales Ahí vendría Los centrales Entraría Si así lo quiere Pero me imagino que sí Va a estar Franco Pablo Pablo Segovia Con Pedro Franco Exacto Porque Tiene amarilla Tiene amarilla Marlon Torres Entonces sería Ratón Quiñones A la derecha Pedro Franco Y Segovia Los centrales Bueno Ojalá Dios nos ha confesado Porque son lentos Los dos La verdad Por izquierda Edwin Velasco Aunque el profe Gimaraes Tiene una opción De los centrales Y es utilizar ahí A Juan Camilo Mesa Pero no creo No creo Empezando el partido No creo Franco Segovia Por izquierda Velasco Después la línea detrás Que le gusta el técnico De visita Carrascal Sierra Y Juan Pablo Zuluaga Después Pizano Con Vergara Y arriba Michael Rangel Sí señor No habría novedad Aunque también Ahorita hablábamos De los jugadores Que quizás son un poco Lentos Y nos tienen un poquito Preocupados Hablo por el tema De los centrales Sabemos que a Segovia Le ha costado Ahora En su regreso Porque recordemos Que el jugador Estaba lesionado Suspendido Y el regreso De Juan Pablo Segovia No ha sido el mejor Me preocupa Que vaya a estar Junto a Pedro Franco Que sabemos Que el jugador No es rápido Pero si es un jugador Que pueda Digamos De cierta manera Implementar Un poco más De seguridad Ahí en la En la parte Defensiva De América De Cali Pero también Me preocupa mucho El manejo Que le está dando A los partidos Matías Pizano No me gusta Se cansa Se cansa muy rápido Se ve lento El jugador Y por eso Yo hablaba Tigre De que América De Cali En lo físico Está muy quedado No sé Que sucede Con el equipo Pero lo podemos ver En jugadores puntuales Como los que estamos Nombrando Después de minutos 70 Pizano se cae Y por eso Es el cambio fijo Bueno Sarita Más invitados A esta hora Hoy un lujo Un lujo La verdad Hacer este programa Hoy acá En el Limobus El nuevo concepto De la rumba En Cali El Limobus Así nos ubican En Instagram Arroba Limobus Cali Y aquí estamos Emitiendo Haciendo nuestra Emisión deportiva De Furia Roja TV A nombre de Nel Televisión De Maxi Eventos Quique De Limobus De Seguridad Nápoles Igualmente estamos Con Café Aguilar Roja Vamos con el siguiente invitado Precisamente el capitán A ver que nos dice El capitán Juan Pablo Segovia De lo que pasó Frente a Bucaramanga Y de lo que viene el domingo Frente a Segur La Equidad Segovia con ustedes En Furia Roja TV Creo que Tener un goleador Es importante Pero nosotros Obviamente nos vamos En deuda también De no poder mantener En cero el arco Y sabemos que un gol Hacemos En todos los partidos Hicimos un gol Y esa era Por ahí La deuda que tenemos Más del local Creo que del local Tenemos que mostrar Por ahí Sabemos que nos llegan Muy poco Y una vez Nos llegaron una vez Y nos convirtieron Entonces esas son Cosas que tenemos Que corregir Para lo que viene Es otro tema importante Capi Juan Pablo Segovia Y es que América Lleva cuatro partidos En línea Y no ha podido sacar Arco en cero ¿Por qué? Eso nosotros lo hablamos Y sabemos que Lamentablemente Pequeños errores Que por ahí Estamos cometiendo Nos están convirtiendo Son graves Porque Nos convierten Entonces Tenemos que estar Seguro todo el partido No darle ventaja Al rival Y más del local Que llegan muy poco Y esas pocas veces Hoy nos llegaron Una o dos veces Yo creo No sé si una Y nos convirtieron Entonces eso Nosotros lo sabemos Y tenemos que corregirlo Para lo que viene Capi La calentura Con Ibargüen Por la jugada Del no fair play Bueno eso La verdad que nunca Me había pasado Nunca me había pasado Y Que bueno Fue muy claro Nosotros Le tiramos la pelota Y bueno Bueno eso ya Queda la decisión Del jugador Y por eso Me calenté un poco ¿Eso sería desconcentración Del chico o mala leche? Eso tendría que preguntarle a él Yo la verdad que Uno reaccionó Ahí un poco Un poco mal Pero bueno En ese momento La verdad que Un poco de calentura Porque bueno Uno tira la pelota Para que atiendan Al compañero Este es un mensaje Muy especial De Felipe Arias Miren Furia Roja TV No se quede callado Anuncie que son los mejores Chao, chao Para ti yo Medellín Vente todo barato Todo barato Todo barato Para ti yo Medellín Ropa de moda Para toda la familia Al por mayor y al de tal Todo barato Todo barato Para ti yo Medellín Surtido diario De la mejor mercancía Ropa a la lata Y barata Para ti yo Medellín Vente todo barato Desde 500 pesos Lavandería Lavatex Lavado en prendas de vestir Muebles, tapetes Cortinas Cubrelechos Manteles y mucho más Cuatro puntos en Cali Avenida Estación La Flora Capri y Pance Servicio a domicilio Sin recargo 318-375-9989 Recuerda 318-375-9989 Lavatex Lavandería 40 años de experiencia Lavandería Lavatex Presencia impecable Cada mañana te sientes mejor Con medicina natural te ves muy bien Con los secretos propios de la selva En la naturaleza está la solución Con tratamientos naturales y efectivos Nativos Tienda Naturista está contigo Nativos Tienda Naturista mejora tu vida Nativos Centro Naturista En el Valle del Cauca hemos adelantado un trabajo de corazón Para que nuestros adultos mayores cuenten con condiciones de vida dignas Bienestar, recreación y sobre todo mucho amor ¿Qué estamos haciendo para lograrlo? Les contamos Pasamos de 1 a 40 centros vida en el departamento Espacios de integración en los que tienen acceso a cultura Hábitos saludables y medicina preventiva 2.100 adultos mayores se han beneficiado Además, iniciamos la construcción de un centro más en el municipio de Palmira También apoyamos los centros de protección de los municipios para mejorar la calidad de vida De 1.700 abuelos con recursos para la dotación y el funcionamiento Hemos llegado a más de 42.000 adultos mayores Con el programa de hábitos y estilos de vida saludable En gimnasia dirigida en 6 municipios del departamento Con el programa Nuevo Comienzo, otro motivo para vivir Llevamos a 2.347 adultos mayores A encuentros en los que participaron en actividades lúdicas Muestras musicales, presentaciones de baile y canto Exposición de trabajos hechos a mano Y la recreación en juegos tradicionales Además, 600 abuelos del valle pudieron conocer sitios turísticos Como la Hacienda El Paraíso y el Museo Arqueológico Calima En los recorridos culturales Somos un valle que volvió a confiar y a sonreír Gobernación del Valle del Cauca Trabajo de corazón Hair Word Trabajo de tratamientos capilares Si tiene problemas de caspa, resequedad, cabello seco, frizz, cabello maltratado o grasitud Separe su cita Consulta gratis al 896-5454 y 320-495-4462 Las primeras 30 llamadas, 30% de descuento Hair Word Tratamientos capilares Y dígale adiós a la calvicie Volvemos, seguimos hablando de América Del fútbol profesional colombiano en general De la Liga Femenina Ya va a estar con nosotros Stephanie Perlaza Nuestra periodista invitada, presentadora Ustedes la ven varias veces en semana El noticiero 90 Minutos El noticiero que vamos a ver en los Vallecaucanos De nuestro canal regional Sara, el trabajo más inestable en Colombia hoy Es ser técnico de fútbol 10 técnicos se han ido, han salido en 12 fechas del campeonato Increíble Si señor, bastante cotidiano eso Ya en el fútbol profesional colombiano Uno de los técnicos que también salió Estamos hablando de Hernán Torres Que lo tuvimos por acá En el tema del ascenso El tema de los partidos O de los primeros meses que estuvimos en la Liga Profesional Colombiana Que tome el trinchete Que tome el trinchete de las Diablitas Sarita, pero mira Vallecaucanos en la A solamente tenemos uno solo César Torres con Alianza Petrolera Que hace una extraordinaria campaña Excelente campaña, líder 27 puntos De resto, han salido varios Y se fue Eduardo Lara esta semana de Envigado Eduardo Lara también Me pareció bastante curioso el tema De que el técnico renuncia al Envigado Sí, la mala campaña Malos resultados Y el fin de semana perdió 3-0 con Santa Fe Y eso dio la salida del conjunto naranja Maturana tampoco que duró absolutamente nada Dirigiendo de nuevo en la Liga Profesional Colombiana Y la verdad que es bastante cotidiano Ya el tema de los técnicos De la salida y demás Los malos resultados La Liga tan irregular que tenemos Deberían tener ellos una agremiación Porque en Colombia tenemos agremiación de futbolistas Que es la Colfupro ¿Y la agremiación de técnicos? No No hay Estamos perdidos No hay Y ellos deben tener una liga O mejor una agremiación Que defienda sus derechos Como técnicos profesionales ¿Los contratan por buenos hoy? Y a las pocas semanas los sacan por malos Bastante irregular el tema de los técnicos Cosa que también ha pasado aquí en el conjunto escarlata Bueno, sí Ha pasado acá Y este año pues tuvimos el tema Pecos, Spence Gerson Y ahora Alexandre Guimarães El técnico brasilero Llegó el momento de hablar También del emprendimiento Los empresarios vallecaucanos Que están con nosotros En Furia Roja Está con nosotros el doctor Melkin Riascos Que es el gerente general del hotel MR En la ciudad de Cali En Sameco exactamente Está este hotel de lujo Cinco estrellas El hotel MR Y don Melkin nos habla De la parte empresarial Vallecaucana Del apoyo que tiene En las campañas políticas Con la doctora Clara Luz Roldán Que va a ser la próxima gobernadora De todos nosotros los vallecaucanos Bienvenido don Melkin Y hablemos de ese emprendimiento De la pujanza De los empresarios Del departamento Del valle del Cauca Y para nosotros Es un privilegio Poder trabajar En pro Del valle del Cauca Y así como Como mi persona Habemos Más de 160 empresarios Apoyando A nuestra candidata Clara Luz Roldán A la gobernación De Santiago de Cali La doctora Lilian Ha hecho un trabajo En pro De mejorar El valle del Cauca Y vemos En la doctora Clara Luz Roldán Vemos un camino Muy parecidos Nosotros como empresarios Nuestro Nuestro punto central Es realmente Apoyar nuestro departamento Invertir En nuestro departamento Y la idea Es sacarlo adelante Por eso es que nos lo hemos acercado Porque ha sido Una mujer que ha llevado Un proceso adelante Y nosotros como empresarios Nuestro deber Es que ese proceso Se mantenga Que ese proceso Continúe El valle necesita Necesita Generar oportunidad Y la oportunidad Se genera a partir del empleo Si nosotros Aumentamos La capacidad de empleo Porque el empleo Es lo que hace Que los jóvenes Y todas las personas Mantengamos Ocupados Por eso necesitamos Una gobernadora Que se alíe Con los empresarios Para que Haciga mejor Capacidad de empleo El valle Tiene que volver A ser Un Un sitio De que Existan oportunidad De que nuestros Bayunos no se vayan Sino que al contrario Vuelvan Se queden Y construyamos futuro Cuando Cuando nuestros Políticos Entienden Que El empresario Debe ir a la mano Del estado Porque nosotros Los empresarios Somos los que Generamos Grandes oportunidades Pero cuando Tenemos un estado Que nos respalda Podemos hacer Un mejor trabajo Porque realmente Uno viene De los dientes De que hay una familia Muy humilde Y que a raíz de eso Conoce la problemática De la necesidad En el valle Del cauca Hemos adelantado Un trabajo De corazón Para que nuestros Adultos mayores Cuenten con condiciones De vida dignas Bienestar Recreación Y sobre todo Mucho amor Que estamos haciendo Para lograrlo Les contamos Pasamos de 1 a 40 Centros vida En el departamento Espacio de integración En los que tienen Acceso a cultura Hábitos saludables Y medicina preventiva 2.100 adultos mayores Se han beneficiado Además Iniciamos la construcción De un centro más En el municipio De Palmira También apoyamos Los centros de protección De los municipios Para mejorar La calidad de vida De 1.700 abuelos Con recursos Para la dotación Y el funcionamiento Hemos llegado A más de 42.000 adultos mayores Con el programa De hábitos Y estilos de vida saludable En gimnasia dirigida En 6 municipios Del departamento Con el programa Nuevo comienzo Otro motivo para vivir Llevamos a 2.347 adultos mayores A encuentros En los que participaron En actividades lúdicas Muestras musicales Presentaciones de baile Y canto Exposición de trabajos Hechos a mano Y la recreación En juegos tradicionales Además 600 abuelos del valle Pudieron conocer Sitios turísticos Como la hacienda El paraíso Y el museo arqueológico Calima En los recorridos culturales Somos un valle Que volvió a confiar Y a sonreír Gobernación del valle Del cauca Trabajo de corazón Hola a todos De América de Cali Nos vemos El 20 de octubre En el pascual El 20 de octubre El 20 de octubre Existe un lugar con muchos espacios, pero solo uno de ellos tiene ese amor que reúne a la familia para brindarles lo mejor. Arepas Doña Aleja. Esta sí es mucha arepa. Cada mañana te sientes mejor. Con medicina natural te ves muy bien. Con los secretos propios de la selva. En la naturaleza está la solución. Con tratamientos naturales y efectivos. Nativos Tienda Naturista está contigo. Nativos Tienda Naturista mejora tu vida. Nativos Centro Naturista. Hair Word. Tratamientos capilares. Si tiene problemas de caspa, resequedad, cabello seco, frizz, cabello maltratado o grasitud, separe su cita. Consulta gratis al 896-5454 y 320-495-4462. Las primeras 30 llamadas, 30% de descuento. Hair Word. Tratamientos capilares. Y dígale adiós a la calvicie. Bueno, y continuamos aquí en Furia Roja TV, pero esta vez con Estefanía, una mujer que le encanta también el tema de fútbol y además es súper americana. Y vamos a hablar con ella de un tema que compete también a la hinchada americana y es sobre el equipo femenino. Bienvenida, Estefanía, a Furia Roja TV. Gracias, Sara. Yo feliz y encantada siempre que me inviten a Furia Roja a ser parte de este equipo de trabajo, por supuesto, americana plenamente, apoyando siempre a mi equipo, tanto femenino como masculino. Sí, señor. Aquí no hay diferencias porque pues igualmente todos son América de Cali. Bueno, hablemos un poco sobre lo que viene haciendo el equipo femenino del conjunto Escarlata. Ayer se jugó el partido de ida de la final aquí en la cancha del Pascual Guerrero. El próximo lunes se jugará la final de vuelta en la cancha del Atanasio Girardot. Lo que se espera, Sara, por supuesto, es que podamos dar la vuelta olímpica con nuestras jugadoras. En el Atanasio Girardot tenemos todas las energías puestas en que eso pase. Ellas como siempre, como siempre, las mujeres dando ejemplo. Así que normal, hombre, que los muchachos cojan ejemplo y vean la buena campaña que ha hecho América de Cali femenino, llegar a la final del fútbol profesional colombiano. Bueno, y para terminar, para ir culminando ya el tema de programa, recordar las palabras del profesor Andrés Susmi ayer. Así linda no pueda jugar el tema de la Copa Libertadores. Ella va a estar presente en Quito. El equipo femenino sabe también que esta jugadora ha sido importante, que ha aportado su granito de arena en el tema de goles y en el proceso de que América pudiera estar en lo alto de la reclasificación y así ganarse el cupo a la Copa Libertadores femenina que se jugará el próximo mes en Quito, Quito, Ecuador. Sí, señora. Estamos ya en la Copa Libertadores. Pase lo que pase el lunes con ese resultado en la final del fútbol profesional femenino. Así que nosotros como hinchas, como periodistas y como americanos seguimos apoyándola. Bueno, gracias a todos ustedes por estar aquí en Furia Roja TV. Esta fue la información de La Mano con mi compañera Estefanía, brindándoles a ustedes también el tema de la liga femenina, que es importante y que una vez más nuestras niñas, nuestras jugadoras nos ponen a soñar en una nueva final. Se escucha la alegría de los estadios. Se escuchan los goles de los narradores. Furia Roja para hinchas de verdad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!